guerrerosesme.blogspot.mxn de organizaciones que corresponden al número de representados y jubilados y a distintas personalidades como es el doctor Gustavo León Hernández. Nos congratulamos en su presencia, sean reunidos y ojalá tengamos una respuesta pronta en el gobierno que son unos gobiernos de tres labores. Y desde luego, en complicidad con el gran capital hacen cada día más aclaras, más aclaras de un apetito insaciable, un apetito voraz. Y, dentro de ese apetito es dar el motivo que presenta para ellos la anulación de los derechos de los jubilados en el Estado mexicano. Y México no es diferente a una comunidad internacional que se ha trabajado desde los organismos financieros internacionales, nuestras clases en España, Inglaterra, Inglaterra, etc. De cómo han venido comunicando los sistemas personales y discriminatorios de los trabajadores de este planeta. Dos claras intenciones perversas, malintencionadas, prepotentes, autoritarias. Hemos visto pasar el transcurrir de la vida como trabajadores de seguridad. Se mencionaba en aquel 12.997 por parte de ese niño, que buscaba administrar el sistema personal y discriminatorios de ellos, con todo el poder a la vida como secretario general, para que hubiera ocupado la presión ética, y el Instituto Digital de Seguridad Sociales pudiera garantizar la presión ética y los cargos de asociaciones y comunicación de sus cargos. Y en el 2007, este activo gobierno, el cual estaba presentando su firme, usó los mismos sacramentos para modificar el sistema presionario de servicios, y otras cosas que se han modificado son temas, en cuanto a las organizaciones y las organizaciones y las organizaciones, cargos también, etc. Y estamos nosotros, los ciudadanos de este medio, haciendo este esfuerzo con todos los ciudadanos aquí presentes, para buscar, tratar de formar, de integrar, construir un frente de lucha de los trabajadores, humildados y pensionados, y adultos mayores de la comunidad. Porque si no lo hacemos, compañeras y compañeros, pues ¿qué es lo que va a ser nuestra historia? De que ayer mañana, si sea catastrofista, también lo haces comentar este libro, nos veamos conciertos a una presión universal inigna. Y creo que estamos en tiempo de poder conformarnos, en todo el territorio nacional, para establecer una lucha de las empresas de los derechos. Aprovecho este documento, para muchos de los ciudadanos, es hacer un llamado fraterno, a todos los ciudadanos, por dián, lugar, en el gobierno, a todas las organizaciones sindicales, que piensan que ellos nos va a tocar, nos va a dedicar el momento, nos va a alcanzar la historia, de que abatienten con un caso de derechos. Estos movimientos, por ahora, no tienen significados amigos, no tienen confederaciones, confederaciones, amigas de comunidad. Ellos tienen intereses, ellos no tienen intereses, ya pagó facturas cuando llegaron a la presidencia. Y el que viene, ya ha anunciado las reformas estructurales de la Segunda Socialista Invisibles y, ojo, lo que resonó nuestros compañeros de la Iglesia. Lo que resonó en cifras, pues, a todos los años, los presidentes de la Iglesia. Lo que estamos viviendo es el principio de detecida final que estos liberales van a tratar de dar a los trabajadores. A los propios compañeros que conforman las asociaciones civiles, federaciones y confederaciones. Dejemos hablar el atleto de que podamos ser interlocutores ante el gobierno. Es un gobierno que no es de intereses capitalistas. Hay que decir que desde el imperio, entonces, compañeros de todos, hagamos un esfuerzo y unidad. Si tenemos que se pase, abracemos a sus hombros. Y en las posibilidades, armemos su gente, mucha, que nos defiendan para que nos vamos a analizar la vida diga y la cosa que merecemos todos aquellos que pensamos en los servicios para el crecimiento y el desarrollo de la Iglesia. Gracias. 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 Gracias.